Bueno, aquí le venimos con un corrido que se llama La Yegua y el Corvette. Esperamos que le guste. La Yegua y el Corvette 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 Bueno, ahí le quedó ese corrido. Esperamos que le guste. Corriazo, señores. Bueno, aquí le venimos con otra canción que se llama La Vida Prestada. La Vida Prestada 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 ¡Gracias!